Hola mi brujita y mi brujito, hoy vamos a hacer el horóscopo especial para mis queridos cáncer donde le agradezco mucho las vistas, la semana anterior fueron los que reapuntaron son las reinas y los reyes del horóscopo así que vamos a hacer, gracias a sus vistas, va a ir uno de los primeros para ver este horóscopo especial que es cáncer y la persona de interés esto es aplicable para personas con quien tu desconectaste, con quien tu estés conectando, con tu pareja, con tu marido con tu señora, con tu crush, con el sin nombre, para todo, ya así que comenzamos y lo puedes complementar si tu sabes el signo de tu persona de interés y ahí vas a tener más información obviamente, ya vamos a ver cuáles son las energías para las personas de cáncer y la persona de interés las energías de cáncer, wow seis de copas una persona, ah aquí estamos hablando con un cáncer, una energía sed fatal, ya amor caótico aquí hay muchas emociones y dentro de esto la energía tuya cáncer es un seis de copas, ya todo esto está relacionado con alguien de tu pasado ¿ya? y si no fuera de tu pasado es simplemente de conexiones de vidas pasadas sin embargo, yo siento que todo apunta al pasado cáncer porque tenemos una energía de cinco de oro y esta energía de cinco de oro que sería la persona de tu interés habla de que una persona de tu pasado se come la cabeza se pega cabezazos con la muralla porque pudo haber vivido cosas muy lindas contigo ¿ya? como que se dio cuenta tarde que la embarró, que la fregó y todo el tema no, no está pasando miseria ni mucho menos creo que una persona que tiene lo suyo que a lo mejor cambió un estilo de vida por no elegirte a ti o simplemente a pesar de que no te eligió o se separaron en algún momento o no te dio cierta pleitesía la persona sí logró cosas materiales y económicas pero no es suficiente para él o ella ¿ya? aquí puede pasar lo siguiente ¿ya? y dentro de esto lo siguiente es que la persona que estamos viendo aquí tú dices no, yo tengo a alguien ¿ya? y ojo con eso porque aquí habría que adecuarlo a la energía porque si tú tienes a alguien es una persona que puede sentir todo el amor por ti pero hay una situación socioeconómico que la cosa no pinta tan perfecta ni maravillosa eso sería tan solo para las personas que están volando que es su marido, su señora y tú lo estás preguntando como persona de interés pero en la gran mayoría de mis signos de mis queridos cangrejitos hay alguien que no no valorizó el amor dulce que tú le diste donde había click y todo el tema y la persona se está pegando cabezazos ¿ya? con el muro mira en todo caso para ti el renacer esto no es tema ¿ya? no es tema creo que pudiste haber invertido en algo ¿ya? en algunos algo terrenal y en otros algo espiritual ¿ya? las personas que invirtieron en algo espiritual y los que invirtieron en algo terrenal hizo un poco distraerse de esta situación ¿ya? y para las personas que estén conectando del caso que hay un tema socioeconómico es como diciendo no quiero ver aunque todo hace presagiar que hay problemas dengue, peligro, cuidado banderas rojas, sirena y todo el rollo ¿ya? con una energía de rey de espada ¿sí? esta persona para la gran mayoría es un ex una persona que mostró así como inquebrantable contigo ¿ya? o simplemente ¿qué cáncer está preguntando? bueno, a esta persona le importó le importé ni pero en su momento y tengo curiosidad ¿qué pasa en su mundo? bueno, lo pasa mal se agarra la cabeza como se dice ahora cáncer no sé ¿qué pasa? pero hay hartas cosas como pendiente porque aquí también me sale una energía para ti por eso te puse el título de ser fatal obviamente literal o sea yo me imagino ser fatal un corazón así como en llama así ¿por qué? porque siento que puede haber un ex y una persona de tu pasado ¿ya? pero tu ex claro se agarra la cabeza la otra persona como que de una u otra manera tampoco pierde toda la esperanza pero si juntamos los dos los dos nos hacen uno ya sea varón o dama mira un 6 de basto o sea aquí está indicando una conquista a media entre comillas y todo el tema porque o aquí tú le cerrais la puerta ¿ya? aquí tú le cerrais la puerta porque tú tienes para elegir y parece que dejas bastantes recuerdos a la gente con quien te involucraste es como difícil de olvidar y dentro de esto no se la vaya a hacer tan fácil ¿ya? en algunos como diciendo bueno sí sí parece que que ganamos algo pero no es como yo esperaba perdí a algunos compañeros de guerra esto es metafórico ¿no? entonces no es como yo soñé es que la derrota aquí es no haber hecho las cosas en su momento o sea la persona que de una u otra manera llenó en carencia o no le puso atención a la relación lo que pudo haber hecho no lo podrá hacer ahora ¿ya? entonces la energía de tu persona especial es me rompes el corazón porque no 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 me estás dando la energía que en algún momento me diste ¿ya? y creo que en algunos es diciendo bueno debe estar con fulano con fulana y todo el tema y creo que creo que tú vas por un rollo más personal tuyo ¿ya? y ahí se tendría que poner en cada cáncer en que está el periodo pero aquí yo siento bastantes corazoncitos rotos por ti ¿ya? entonces la energía de cáncer y la persona de interés es que esta persona se pega cabezazos contra el muro pero no es solamente uno sino que también puede ser otro pero creo que hay uno de esas dos personas que tiene un poco más de chance que el oro creo que esta es la parte que tú puedes hacer así ¿ya? porque es como te lo dije sabía que en algún momento iba a llegar esto donde tú te sintieras culpable donde lo que en algún momento me hiciste a mí conflictuarme o me echaste la culpa ahora yo estoy libre de esto no creo en cuentos de Walt Disney yo me liberé de ti ahora tú lo vas a pasar mal porque tú vas a tener que competir conmigo o sea competir por mí ¿ya? porque aquí hay personas que si quieren todo eso tú lo vas a poner en algunos competir porque existe otra persona y en otro es que yo quiero tener una persona que sea completamente y que deje ciertos vicios malas jugadas apego y cosas por el estilo entonces la persona va a tener que ser su mejor versión y en otros va a tener que competir con otra persona ¿ya? tal vez aquí es como toma de tu propia medicina bebé me hiciste sentirme que yo tenía que competir por ti ahora tú vas a tener que competir conmigo bebé porque yo tengo opciones ¿ya? aquí como que sale un poco lo malulo en ti ¿ya? tú sabías que ibas a llegar a este momento donde tú ibas a tener que ver a la persona a tus pies bueno cáncer turocopo estás biludo así que te mando muy buena energía regálame un like y te invito a seguir viendo mi trabajo que estés muy bien ¿sí?